¿Qué asco de vida llevas, Miguel? ¿Qué asco de vida llevas, Miguel? La fatiga. La fatiga es lo peor. ¿Qué es lo que se puede construir? Esa escultura no es para ningún cliente. Es una máquina que estamos haciendo, Paco y yo, para irnos de aquí. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Qué? ¿Cómo me? ¡Gracias! ¿A qué tienes miedo, Bárbara? ¿Te vienes de viaje? ¡El toque cuántico!